Muy buenas, en el capítulo anterior y con la ayuda de Aubrey King, Rose consigue llegar hasta donde se encuentra su hermana, pero de repente hay una fuga de Exo y aparece una criatura que mata a Aida. Seguimos con el capítulo 5 de Close to the Sun. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Capítulo 5. La oscuridad de Hades Rose, Rose estás ahí. Vamos, Rose. Venga, Rose, respóndeme. Rose. Vete, Aubrey. Ahora o nunca, Rose. Se acercan. Me estoy quedando sin puertas que cerrar. No me importa. Se ha ido, Aubrey. He llegado demasiado tarde. Se ha ido. Lo sé, lo sé. Pero le has hecho una promesa, Rose. Palabra de honor y todo eso. Si no te marchas ahora, se te llevarán a ti también. Una promesa. ¡Venga! ¡Levántate y vete! ¡La puerta del lado izquierdo! ¡Vamos! Escapa y mantén tu promesa. Hay cuatro coleccionables aquí. Aquí hay una cosa que no logro entender. Eida ha muerto. Pero no sabemos si ha enviado la carta al pasado. Si no la ha enviado, ¿cuándo la envía? ¡Bien! Sigue avanzando por el departamento de física. En cuanto me hayas sacado de aquí... No voy a ir a la sala de máquinas, Aubrey. Pero... ¿pero qué me dijiste? ¿Qué me prometiste? Lo sé, Aubrey. Lo sé. Y cumpliré con mi palabra. Pero mi hermana me ha pedido que haga una última cosa por ella. Tengo que hacer eso primero, Aubrey. La familia primero. Lo comprendo. ¿A dónde tienes que ir? Al teatro. ¿Cómo llego hasta allí? Mantén la puerta del departamento de física abierta mientras pienso en cómo guiarte hasta el teatro. Vuelvo enseguida. Encuentra la forma de entrar al departamento de física dimensional. Por aquí, ¿no? Esa está abierta. Y allí, al fondo, hay algo. Estamos en... El laboratorio de física dimensional. Que, por cierto, parece que es enorme. Es la sala más grande del barco. Un coleccionable. Departamento de física del Helios. Expansión a los nuevos sectores. Nuestra expansión en los sectores ocupados previamente por el departamento de meteorología está llevando más tiempo del esperado. Esto significa que a partir de ahora tendremos que ser frugales con la instalación de nuestro equipo existente. Me temo que el departamento de meteorología está tomándose todo el tiempo del mundo para hacer las maletas. Pero os recuerdo a todos los que debéis ser pacientes y correctos durante este proceso. Ya que podríamos necesitar su ayuda a finales de año con la distribución energética. Durante esta semana van a llegar nuevos cargamentos de equipo. Y como todavía estamos en transición, el almacenamiento se va a convertir en un problema. Mi oficina siempre está abierta. Así que, si alguien tiene sugerencias o soluciones, que se pase y comparta sus propuestas. Seguid con el trabajo bien hecho. Se avecina en buenos tiempos. Investigador principal Ada Archer, su hermana. Espera. Esto lo escribió Ada. Ahí hay una puerta abierta. ¿O es por la que yo vine? Es por la que vine. Pues nada, solo queda ir por aquí. Vale, Rose, creo que tengo la solución. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. Ahora hay algo que arde. Oh, sí. Debe ser el núcleo del reactor. Está en la zona cero, donde todo comenzó. Resulta que el fuego que encendimos no ha parado de arder. Lleva días devorando a Lelios desde el interior. No inhale sus gases, es altamente desaconsejable. Es más fácil decirlo que hacerlo. Bueno, ¿sabes cómo podría colarme en el teatro? Sí, pero no te va a gustar. Vamos, sorpréndeme. ¿Ves de dónde sale todo ese humo y el fuego? Bien. Pues vamos a tener que caminar justo hasta el centro de ese lugar. Odio este sitio. Y aún empeora. El núcleo del reactor está blindado, así que cuando bajes hasta allí, el receptor dejará de funcionar. Tendrás que atravesar las llamas por tu cuenta. Voy a rastrear la energía exótica que se expande detrás de ti, para ver si puedo contenerla. Hablamos cuando llegues al otro lado. Vale. ¿Algún consejo de última hora? No te quemes. El Departamento de Física del Helios. Incidente del Departamento de Meteorología. Ha llegado a mis oídos que ayer martes, por la tarde, hubo un altercado entre miembros del Departamento de Física y del Departamento de Biología. También me he enterado de que parece que todas las lesiones ocasionadas han sido leves. No sé qué me avergüenza más. Si que los miembros de mi propio departamento hayan recurrido a la violencia tras unas provocaciones, o el hecho de que ninguno de vosotros parezca saber cómo dar un buen puñetazo. No se equivoquéis. Este ha sido el primero y el último altercado que tiene lugar a bordo del Helios bajo mi mando, como investigadora principal. Me encargaré personalmente de lanzar al Atlántico al próximo gallito o gallita que aparezca. No me pongáis a prueba. El personal involucrado en la reyerta de ayer recibirá tareas disciplinarias para que el resto de la tripulación, los que sabéis comportaros, tengáis unos baños relucientes durante las próximas tres semanas. Buen día, investigadora principal Eida Archer. Todos los coleccionables van a ser escritos por Eida. Vale, a ver. ¿Se puede ir por aquí o subir por la escalera? Departamento de Física de Helios. Memorando del núcleo. Como se estipula en la norma 38C párrafo 2 de la nueva normativa del Departamento de Física, el código semanal de acceso al núcleo ha cambiado al siguiente, 1-1-2-2-3. No comparta el código de acceso con miembros de otros departamentos. La próxima actualización del código se realizará dentro de siete días. Investigadora principal Eida Archer. Y ahí pone... Dice, no abrir... Bueno, es porque está tachado el 1-1-2-2-3. No va a ser ese el código, ya verá. Dice, no abrir el núcleo, déjalo sellado. Si estás leyendo esto, evacúa. Yo creo que el 1-1-2-2-3 no va a ser el código. No, no abrir el núcleo. A ver, 1, 1, 2, 2, 3. Ah, pues sí. Vale. Y eso es el núcleo. Vale. Encuentra un camino a través de las llamas en la zona cero. Por ahí no. Por ahí tampoco. No lo vi. No lo vi. No. No lo vi. No lo vi. Eiza. No, no, no. No, no, no. Obry, ¿cómo llegó hasta allí? ¿Dijiste que había un ascensor? Claro. Está justo un poco más adelante. Ahora te lo mando. ¿Pero qué tienes que hacer allí? Tengo que encontrar un cuaderno. Rose, no puedo ni imaginarme la tristeza que sientes y te envío mis más sinceras condolencias. Pero ya he salvado tu vida un puñado de veces. Creo que ya me toca saber de qué va todo esto. Tienes razón, Obry. Lo siento. Estoy buscando un cuaderno que mi hermana escondió en algún lugar del teatro. Contenía su nueva investigación y le prometí que lo protegería. Todo el barco sabía de su genialidad. Incluido Nicola. Y ahora se ha ido. Ya ha llegado el ascensor, Rose. Para cuando estés preparada. Vale. Departamento de Física del Helios. Construcción del Núcleo. Me complace anunciar que, gracias a vuestro trabajo duro y dedicación, volvemos al calendario previsto. Sé que ha sido un mes muy duro. Pero la última inspección del núcleo ha indicado que todos los sistemas están activos y funcionando correctamente. Y que la contaminación se encuentre dentro de los límites aceptables. Sé que todos estáis tan emocionados como yo de tener esta bestia preparada para la ejecución. Pero todavía tenemos que ejecutar unos cuantos diagnósticos antes de ponerla realmente a prueba. Hasta entonces, he reservado una parte del presupuesto para la noche de barra libre del jueves. Con solo mostrar el emblema del Departamento de Física en la barra del bar de vuestro agrado, tendréis bebidas gratis hasta medianoche. Disfrutadlo. Os lo habéis ganado. Pero tampoco os paséis. Os quiero tener preparados para la acción el viernes por la mañana. Nos queda mucho trabajo por delante, pero vuestro esmero está dando sus frutos. Gracias y pasaoslo bien a Eida Archer. Y este es el último coleccionable. Ahora a buscar dónde está el ascensor. Ahí está. No creo que haya nada más por aquí. Ah, mira. Examiner. La física dimensional. Eida Archer se une al proyecto Helios. La joven científica en Ciernes es la última incorporación de Nikola Tesla. Hoy se realiza el anuncio oficial. Profesor agarabellado afirma que Tesla está robando las mentes más brillantes para enriquecerse personalmente en una carta abierta de protesta. Últimas noticias de Tesla. El electricista ilustra tres nuevos descubrimientos. Gracias. – Aquí está. Gracias.